¿Qué es la ciberseguridad? Bueno, pues yo diría a día de hoy que afortunadamente todos. Es decir, cuando uno empieza a trabajar en ciberseguridad, pues yo diría que a priori va a tener como dos componentes iniciales. Si viene de un mundo muy técnico, yo diría que la carrera de analista, y ahora lo elaboro un poco más, sería una muy buena salida. Si uno viene de una orientación, de una formación ya sea arreglada o no arreglada, pero menos técnica, la carrera de consultor puede ser también muy interesante. En el caso de analista, muy, muy, muy demandado. Están, por supuesto, todo lo que hay alrededor de los pentester. Estoy hablando sobre todo de perfiles de entry level, de más junior. A medida que ellos se van especializando, pues diríamos que hay perfiles como los especialistas en reversing o el analista de malware, que son muy demandados y muy cotizados. En el campo de la consultoría, bueno, pues esos conocimientos de gobierno y gestión de la organización y organización de la ciberseguridad en las compañías sería algo muy valorable. Ahora están también muy demandados todos los conocimientos de privacidad, de la ley orgánica de protección de datos o su equivalente GDPR europea. En fin, yo diría que, bueno, pues hay áreas que quizá tengan un poco más de demanda, pero en general es tal el déficit que cualquiera que se acerque va a tener una oportunidad.